Que no se fueran a sorprender porque la familia de nosotros era muy, muy grande. Y Alma le estuvo explicando a ella y ella se contentó. Y ya dijimos a orar. Y yo le agradezco todo eso a Dios por ese amor profundo que tuvieron para mi hermano. El último día. Amén. Yo solamente quiero decir primeramente las gracias a Dios, verdad, por todos los días, los años que le dio de vida a mi tío. Fuimos bien bendecidos al tenerlo a él. Y sabemos que está ya en la presencia del Señor. Y agradecemos a toda la familia. Un abrazo para todos y sabemos que el Señor está con nosotros. Y agradeciendo también a cada uno de los hermanos de diferentes iglesias que apoyaron. Y yo sé que mi tío se fue en paz y así mismo, pues, nosotros estaremos en paz sabiendo de que él está en los brazos del Señor. Y que todos busquemos el mismo camino, verdad, perseverando en las cosas del Señor para que nosotros también un día estemos reunidos con ellos también. Y que Dios les bendiga a todos y que la fortaleza del Señor esté con cada uno de nosotros. Gracias. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que nos van a ver. Estamos aquí, verdad, en el hospital. En verdad, despidiendo a mi suegro. No es fácil para toda la familia. Le damos gracias a Dios porque él fue un lindo suegro. Siempre que nos visitaba, para mí era una bendición atenderlo con mucho cariño. Y también agradecemos a Dios porque él siempre tuvo mucho cariño. Dio mucho cariño para todos sus nietos y para sus hijos. Y era una bendición cuando la familia se reunía. Así es que agradecemos a todos los hermanos de la iglesia de restauración por el apoyo que nos han brindado. Y a las iglesias, verdad, autistas, de donde él, pues, se congregaba. También por el apoyo al pastor de él, a su esposa y a todos los hermanos que han venido de diferentes iglesias. Un saludo muy especial y les agradecemos por todo el apoyo que nos han brindado. Y gracias por las oraciones que han estado haciendo por toda la familia. Han sido de mucha bendición. En estos casos solamente la fortaleza de Dios, nada más para cada uno de nuestros familiares. Así es que Dios les bendiga y estaremos informando en los próximos días, verdad, dónde será la velación, cuándo será y cuál será el horario, verdad, de inicio. Vamos a estar haciendo un maravilloso culto, dándole gracias a Dios porque él se fue para estar en la presencia de Dios. Aceptó a Cristo, se bautizó y perseveró. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Amén.